Hola, un saludo nuevamente. Bien, hoy tenemos que hacer una manga tulipán con frunces. Y bueno, a estas alturas del curso ya deberíamos de tener, digamos, lo que sería el patrón, porque el curso es de patronajes. Entonces, esto es un patrón básico de manga y este patrón básico hay que tenerlo ya prácticamente recortado. Para utilizarlo, es decir, no vamos a estar siempre tomando medidas para poder realizar, digamos, 50 veces la manga si hay que hacer 50 veces mangas diferentes. Bueno, si hay que hacerlas diferentes, si hay que hacerlas diferentes, sí, sí que conviene, digamos, tener, pues, hacer, digamos, lo que sería la manga. Hacer lo que sería la manga para ese vestido. Pero, como yo voy a trabajar, pues, para enseñar cómo se hace, digamos, lo que sería el... Las distintas mangas, si ustedes tienen que diseñar un patrón para un determinado vestido que es diferente a la manga base que han realizado, como es lógico, van a tener que realizar tantas mangas base como necesiten. Entonces, pueden hacer un escalado, es decir, pueden ir reduciendo, reduciendo, digamos, lo que sería la escala del patrón. Podríamos decir, por ejemplo, empezaríamos en esta parte de aquí. Aquí la tendríamos recta, no hay ningún problema. Aquí deberíamos desplazarnos hacia la derecha y hacia el costado. Y empezando de aquí, podríamos ir escalando, bajamos, bajamos medio centímetro, por ejemplo, y a partir de este medio centímetro que hemos bajado de aquí, aquí marcaríamos medio centímetro, y volveríamos a trazar, digamos, lo que sería la manga. Luego, esto de escalarla, os lo voy a enseñar, por si queréis hacer sobre un patrón base, pues, todos los patrones en un cartón. Y, bueno, en cada una, pues, pondríamos talla 42, talla 44, talla 46, o simplemente para Josefina Cifuentes, ala, por decir algún nombre. Y sabéis que aquella manga base es de aquella persona y sobre esa manga base diseñaríais, digamos, lo que sería el modelo de manga que queráis realizar. Bien, este es el patrón base, lo que tendríamos que hacer para realizar la tarea que vamos a realizar es marcar 10, 15 centímetros, dependiendo, o 20, dependiendo del largo que querramos tener el brazo de la manga, calcarlo, completamente calcado, cerrarla completamente, y empezar a diseñar, digamos, lo que sería la manga tulipán, esta manga tulipán que vamos a hacer. Bien, como la manga tulipán ya la hemos realizado, ya la hemos realizado, lo más lógico y lo más normal es, es que cuando realizamos una manga, ¿se acuerdan de esta manga? Esta es la manga que nosotros estuvimos realizando en el anterior curso, esto es una ampliación para realizar la manga con frunces, entonces, lo que vamos a hacer es, sobre la misma manga con frunces, que se hizo la semana pasada, esto me va a servir de patrón, yo luego a esta manga con frunces, lo que voy a hacer es, simplemente, copiarla en un cartón, yo tengo aquí cartones para que lo puedan ver, tengo todo esto de aquí, está lleno de cartones, siempre, 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 siempre es bueno tener aquí una tanda de cartones para que puedan, no son caros, prácticamente, y nos quitan mucho trabajo, es la obligación, digamos, del diseñador tener una buena disponibilidad de estos cartones, yo tengo estos, pueden ser de otro color, pueden ser más económicos, más caros, dependiendo de la dureza que queramos, bien, dicho esto, tenemos la manga fruncida, que hicimos el otro día, está escalada a la pieza, al vestido, digamos, que queríamos hacer, si no lo estuviera, pues, habría que hacer una manga base, y habría que volver otra vez a realizar todos los trabajos, hasta que logremos, digamos, tener una manga base, para, digamos, el vestido con el que queramos trabajar, bien, dicho esto, bien, vamos a trazar, vamos a trazar nuevamente, digamos, lo que sería la manga, y ya tenemos, ya tenemos, la manga, prácticamente, preparada, para realizar la copia, me voy a desplazar, así, tal cual como venga, y, desde este punto, a este, eso será la manga de tulipán, porque luego, se va a cruzar, así, exacto, 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 entonces, para asegurarme, compruebo la altura, de aquí, hasta aquí, de 34 centímetros, vengo aquí, y busco los 34 centímetros, perfecto, 34, viene aquí, y la manga vendría exactamente, exactamente, me vendría así, así, perfecto, muy bien, perfecto, viene en el centro, exacto, y cuando se cierre, me va a dejar aquí, un bonito diseño, de manga, bien, comento, el frunce, el frunce de la manga, lo normal es, que venga 4 o 5 centímetros, a partir de aquí, que esto de aquí, si, sea, digamos, lo que sería, la zona del frunce, más, no, más, no, porque nos, se nos coloca, ya, digamos, dentro de la zona del sobaco, es decir, el hombro, el frunce tendría que venir, a partir de aquí, hasta aquí arriba, que sería la manga, sería, digamos, lo que sería la copa, aquí no, porque ya empieza, la manga, cuando se alarga hacia abajo, se nos metería, digamos, en, en el sobaco, entonces, hay que buscar, el centro, normalmente hay que buscar el centro de la manga, que sería por aquí, y un poquitín más arriba, para que no se nos quede el frunce demasiado frontal, sino que, sea más, un frunce de copa, eh, o sea, en la parte esta de aquí arriba, eh, y bueno, pues nada, simplemente, eh, decirles, que la manga quedaría así, con, así, y aquí, en esta parte de aquí, quedaría limpia, eh, esto sería, más o menos, la idea, bien, ahora, lo único que hay que hacer es, acuérdense, cortar, y cortar, eh, hay que cortar estas líneas de aquí, de esta, eh, o sea, hay que cortar todo esto, todo esto, hay que cortarlo, y, colocarle, digamos, lo que serían los piquetes, para, para, esto sería, por ejemplo, el centro, para, para el montaje, eh, en la, en la, en la, en la sisa, eh, y bueno, ya lo saben, esto, hay que, cortarlo, así, eh, así, todo esto, hay que darle la vuelta, y hay que cortar dos piezas, y el hilo, tiene que venir, en esta dirección, eh, esto tiene que ser, la dirección del hilo, eh, tal cual, acuérdense, acuérdense, dos hilos, uno paralelo al otro, eh, dándole la vuelta, a partir de donde empieza el frunce, eh, a partir de donde empieza el frunce, por ejemplo, si, decidimos que el frunce empieza, en, justo, en la parte de donde inicia, se inician los cortes, en esta parte, dos hilos, uno al lado de otro, dando la vuelta, eh, así, uno al lado del otro, y aquí, justo en este trozo de aquí, se hace el fruncido,